Me han preguntado cómo pueden hacer los tutoriales donde se requiere grabar lo que ocurre en la pantalla de la computadora, grabar el video de la cámara y al mismo tiempo grabar el audio con el micrófono de la computadora. Bueno, hay una opción, hay un software que se llama Debut Video Capture Software, que lo buscan en Google. Vale, lo descargan en este icono y una vez instalado, tiene este aspecto, lo abren, le dicen que certifican que este programa va a ser usado para opciones no comerciales, solo uso en casa, uso casero, le dan clic y se activa. Bueno, para empezar a grabar lo único que tienen que hacer es presionar ese botón rojo que inicie la grabación de lo que ocurre en la pantalla. Aquí les va a dar un previo de la sección que va a estar grabando de la pantalla. En esta sección, como ustedes pueden ver, tiene un icono de bocina y tiene un medidor del nivel de ruido que escucha. Claro que si le doy aquí, se pone MUT y solo se graba lo de la pantalla sin el audio. Hay que asegurarse que esté habilitada la opción de Screen, que es pantalla. En esta sección, al estar oprimido ese botón de Screen, está grabando lo que ocurre en pantalla. También pueden grabar directamente solo de la webcam, solo de algún otro dispositivo, de alguna red de cámaras, etc. Pero eso no viene al caso. Simplemente necesitan la grabación de Screen y esta cámara que yo tengo aquí, donde yo me veo, es la cámara, es el software común de la computadora. ¿Cómo lo activan? Pues simplemente van a Cámara y ya la computadora típicamente tiene un software de cámara instalado. Y ya lo colocan de este lado. Y bueno, yo así le hago, ¿no? Es algo que yo les recomiendo. Ahora, chéquense muy bien en la sección de herramientas, en las opciones, en donde se van a estar guardando los videos. Es el folder de destino, aquí es donde se están guardando los videos. Si quieren ustedes cambiar la ubicación donde se terminen de guardar, pues lo colocan. ¿Dónde se va a estar grabando el audio? Desde que es Speakers. Y básicamente es todo. No es muy complicado de usar. Ya cuando esté todo configurado, ya que estén listos, nada más le dan clic en el botón de grabar. Ahorita no lo voy a hacer porque estoy utilizando otro software, que es el Filmora, para grabar cómo se graba con el Debut Video Capture Software. Pero yo he usado mucho este Debut Video Capture Software y es gratuito. A diferencia del otro que mencioné, ese sí hay que comprar la licencia. Pero este es gratuito, me ha funcionado muy bien, no he tenido ningún problema con él y espero que ustedes tampoco. Ya cuando hagan sus presentaciones, simplemente abren el archivo de PowerPoint o cualquier otro archivo que ustedes quieran presentar. Ya lo abren y lo van pasando. Aquí puedo abrir cualquier archivo. Vamos a ver si se abre. Aquí yo estoy presentando un programa de trabajo. Lo voy platicando y voy cambiando las filminas. Si quiero que se haga un poquito más grande, pues hago esta pantalla un poco más grande. Entonces ahí lo voy pasando sin ningún problema. Puedo ponerlo en modo de presentación o así se ve perfectamente bien. Bueno, espero que les haya servido y quedo atento si tienen alguna duda.